¡Soooo! Hay que empezar de nuevo. ¡Guastas Calientes! ¡Muy bien! ¡Ya salió mejor en mí! Amigos, nos pueden ver aquí, unidos en equipo, a juntar los cinco magníficos. Para poder hacerle una broma épica a Roberto. Bueno, que es seis, ¿no? Seis, acá estamos. ¡Ah, gracias, fandas! ¡Seis y medio! ¡Seis y medio! No, es que como seis y medio, siete y medio, ¿no? ¡Siete y medio! ¡Siete y medio! Amigos, el día de hoy estamos aquí en la cocina por una razón. Estaba arreglando las cosas para el siguiente video musical y estábamos, prendimos la máquina de humo. Emocionados que sale nueva música y prendimos la máquina de humo y a lo lejos me dice Roro. ¡Ey, bro! ¿Y si le hacemos una broma así? Es que le apreció y parece que se estaba quemando algo. Se estaba quemando la casa. Se estaba incendiando la casa parecía. Ya tenemos muchos que le hacemos una broma. Y ya se va haciendo una broma a Roberto. ¡Sí! 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 La primera broma de panda hacia Roberto. ¡Ah! ¿A quién fue la idea? ¡Fue panda! ¡Fue panda! ¡Fue panda! ¡Fue panda! Todo recae con el niño. ¡Fue panda! ¡Fue panda! ¡Fue panda! ¡Fue panda! ¡Fue panda! ¡Fue panda! Antes de continuar con la broma, amigos, déjenme decirles que la bolsa de valores y las acciones están de oferta. Miren, aquí está lo que yo tengo invertido. Si ustedes quieren invertir, hoy que la bolsa de valores está de oferta, con $500 pesos lo pueden hacer. ¿Y qué creen? Hay una acción gratis que se les da a la entrada. Con $500 pesos puedes multiplicar tu dinero. Link en la descripción. ¡Te esperan, amigos! ¡Vayan a meterse! Ya está ahí Adele buscando un número para llamarle a Roberto. Amigos. A ver si no es muy malo. ¿Tú? No, pues es tu teléfono. Pregúntale que dónde está. Me colgó, güey. ¿Te colgó? A Melisa, a Melisa, a Melisa. Se le va a hacer raro. Se le va a hacer raro. Se le va a hacer raro, sí. Se le va a hacer raro. Voy a llamar conmigo. ¡Wey! ¿Qué pasó? ¿Me llamaste? Ah, sí. También lo había marcado a Meli, pero no le entró la llamada. ¿Cómo van, güey? No, pues ya estamos aquí como a 5, más o menos. Ah, ok. Ah, está bien, pues. Entonces aquí nos vemos. Es que queríamos ver si comprábamos algo para Monchis o así. Ah, ok. Vamos a apagar, chito. Sí. Sí, sí, bro. Para ver la película que habíamos dicho, güey. Por lo mientras voy a poner unas pizzas en el horno. A la leña, güey. Y a la leña. Y vamos a cocinar ahí algo. Vamos a ir por las cocas. Porque ya se hambre, güey. Ya está, pues. Aquí nos vemos. ¿En cuánto llegan, bro? En 5, dijo. ¿En 5? Sí. Bye. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Estamos hablándole al teléfono, güey. No la cagamos, güey. No la cagamos, güey. No la cagamos, güey. Pues estamos aquí. Pues estamos aquí. Estamos aquí con él. No, aquí somos de cagazones. Vamos a ver ahorita qué es lo que se viene. Su reacción del chinito cuando ya mire su cara incendiada. No. Incendiada. Se quedó por el pastel. De, no fue el panda. El panda que quería pizzas. Dejó en las pizzas. No, no, no. Andale. El panda dejó las pizzas desde luego. Ya, güey. Y Terry se quedó adentro. Sí, no, no. Sí, no, no. Sí, no, no. Yo me quemé. Me quemé, me quemé. Me quemé, me quemé. Y según, pues, Terry es el que se va a quedar adentro presionándola esta por el lujo. Todos corrimos rápido. El Chaborrocha se quedó adentro incendiado. Está gritando, güey. Sí. A Chichu lo salvamos, a Chichu lo salvamos. Sí. La Pachini se tronó. Sí. Sí, porque Chichu se deja agarrar. La Pachini, no. Entonces, Chichu se salvó, amigos. No encontramos a Pachini. Vamos a darle, amigos. Esto va a estar bueno. Amigos, antes de acomodar las cámaras, estaría bien que le dijeras a Melisa. Es mujer. Tiene lógica que le digan. Porque ahorita que le hablamos, güey, estábamos todos. Y escucho hoy como, ¿por qué le hablarías tú a Roberto? Así se va a quedar defensa. Es que como todo fue muy rápido. A ver, Alberto y yo. No, no, no. Mándale un mensaje. No por voz. No, porque si lo pone después lo va a escuchar. Está muy de rápido, Karen. Nos dio mucho nervio. Sí. Sí. Ponle que estamos organizando una broma a Roberto ahorita que llega a la casa. Dile de qué se trata porque va a decir... Para que no se asusten. Y más porque está con William. Sí, ok. Igual hasta ponga cara despreocupada o diga algo. Ok, ok. Así que, pues bueno, amigos. Hay que preparar todo. Chichu, ya te tocaba, hermano. ¡Sí! ¡Hijo de la m****! No mames. ¡Bleco! ¡Bleco! ¡No, no mames, güey! ¡Hijo de la m****! ¡No mames! ¡No mames, carnal! ¡No mames, güey. Siempre te recordaremos y serás nuestro amigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Haciéndome bromas? ¿Tú también te vas a aventar? Sí. Ah, ok, bueno. Pero eso fue el de la edad de tu broma. Ah, pero en serio. Oye, si me estás haciendo broma, te vas a aguantar, ¿eh? Está bien. Sí, sí, sí. La otra vez que te hice la broma, te diste llorar, güey. ¿Ya estás agarrando el pedo? Ya. Ok, ok. Pues bueno, amigos. Se deben estar teniendo las consecuencias. Me agarraron descuidado. No, no, no. Tengo una sorpresilla el día de hoy. Tengo un día ocupado, amigos, que no llegué temprano por acá. Que ya van a ver ya luego la gran sorpresa. Una sorpresa que la había planeado por mucho tiempo. Ya van a venir. No les quiero decir más porque se me salga algo, entonces. Pero... Se te va a salir. Se te va a salir. Se te va a salir. Se te va a salir un huevo, güey. Oigan, pero ese humo, ¿qué era la máquina esa? No tenía líquido, güey. No, es que la agarró el tortas. Tortas, trajo el líquido. Para tu vida musical, güey. Ah, eso es lo que puedo conseguir. Sí. La otra vez, queremos poner humo en mi video de la playa. Cuando digo la de hoy voy a perderme. Valió mares, no había humo. Acabamos perro. Está bien, está bien. Bueno, está bien, amigos. Pero bueno, ahí como lo comentó Rorro. Ya se viene nueva música. Pero estén activos ahí en el canal de música. Se vienen buenas rolitas. Así que vayan ahí a escuchar la última, ella. Y, pues bueno, espérense a las que siguen activen la campanita por ahí. El panda ya escuchó la rolita. ¿Qué tal, pata? Si te gusta o no. ¿Cómo se siente tener el preview de este lado? No. Sí. Pero emocionado. No, yo no le voy a decir que hay una colaboracióncilla por ahí. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay, no vas a decir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno. Ya lo dije, Alejandro. Bueno, pues bueno, amigos. Yo me voy a despedir. Ya que sus rodas comenzaron con esta idea, que estuvo bien. Pues para que haya video para ustedes, no olviden dejar su buen like. Suscribirse al canal. Recuerden que con 500 pesos le pueden entrar al grupo de las inversiones. Así que, pues bueno, link en la descripción. Yo me despido. Esto es todo por hoy. Os vemos en la próxima y... Goodbye.